Sí. Sí, Javier, ya está grabando. Buenas noches para todos, entonces, dándoles una bienvenida a esta reunión, nuestra primera escuela de padres. Gracias a los profesores que nos acompañan, gracias por mostrar ese grado de compromiso tan alto con el que ayer del estudio. Son ustedes un soporte fundamental, maestros, de todo este tipo de reuniones. Gracias a ustedes, padres de familia, por ser tan puntuales y por querer participar también de estos procesos institucionales. Muchas gracias porque sé del sacrificio que muchos de ustedes están haciendo para estar en la reunión y sé que les va a ser de mucho agrado y de mucho provecho. Pues bienvenidos maestros, bienvenidos padres de familia a esta escuela de padres, nuestra primera escuela de padres. Hoy vamos a trabajar un tema bien importante y es el control de las emociones y el control de las emociones específicamente en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Nosotros estamos inmersos en una cultura occidental que nos ha impuesto una serie de conductas que hemos aprendido sistemáticamente y paulatinamente. Nosotros, los de esta cultura occidental, no sabemos para qué sirven ni qué son las emociones y estamos mudados a reaccionar sin pensar. Y más, es más, actuamos y luego pensamos. Hoy queremos trabajar con ustedes, padres de familia, esa temática de qué son las emociones, cómo las podemos clasificar, cómo las podemos controlar. Ustedes tienen unos muchachos que no se van a quedar como niños, ni como preadolescentes, ni como adolescentes. Ellos van a tener una serie de cambios. Y en esa serie de cambios se van a ver inmersas las emociones, esas reacciones que tenemos frente a los hechos. Ojalá nuestros niños no crecieran, pero ellos van a crecer. Y sé que muchos de ustedes han tenido dificultades con los muchachos cuando afrontan esas etapas cambiantes de la vida. Y lo que está cambiando es la edad, pero también está cambiando la reacción frente a las emociones. Van a mirar enseguida con nuestro psicólogo cómo es ese manejo adecuado de las emociones. Y ustedes, padres de familia, de bachillerato, esperamos que sí les sirva bastante, porque de verdad que se van a enfrentar, si no lo han hecho ya, a esas reacciones de los muchachos. Y es importante que nosotros tengamos los elementos para abordar esas reacciones de nuestros muchachos. Que si no lo hacemos correctamente, entonces ellos se van a perder en un mar de influencias. Y van a tener unos comportamientos inadecuados. Entonces, bienvenidos a esta charla sobre el control de emociones, que lo debemos hacer todos. Coordinadores, rector, maestros, padres de familia y estudiantes. Toda la comunidad en general tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Esperamos que sea de mucho provecho. Que les saquemos todo el jugo a las palabras de nuestros psicólogos. Bueno, terminada la charla de don Wilson Cañaveral, nuestro psicólogo, vamos a dar un espacecito para que si alguno de ustedes quiere aportar algo, lo haga. Entonces, bienvenido a la reunión. Don Wilson tiene la palabra. Gracias, don Javier. Un gusto en saludarle. Y también gracias por la introducción, la bienvenida. Y qué bueno que esté aquí acompañándonos también en esta parte de iniciar y terminar la reunión, como bien tenemos costumbre. Un saludo muy especial a los compañeros docentes del colegio. Allí los profes y las profes que hoy están sacando un tiempo de su tiempo, de descanso, para acompañar aquí, no al equipo que está hoy al frente de la escuela de padres, sino acompañar a sus acudientes, a sus respectivos padres de familia del grupo que orienta. Profes, de verdad, muchas gracias por estar aquí, por dedicar este espacio. Y esto es un gran apoyo para nosotros y especialmente para la comunidad educativa en general, los padres de familia y esos hijos y estudiantes que se ven allí también representados en ustedes. A ustedes, papás y mamás, un gusto volverles a ver. Gracias también por responder a este llamado. Bueno, desafortunadamente, la capacidad instalada, digamos así, de la plataforma, hoy nos da solo para 100 asistentes. Hay varios padres de familia que se han quedado por fuera, pero también les queremos decir que la escuela de padres y todas han sido grabadas, y esta también va a ser grabada, para que podamos acceder en otro momento a ella, y podamos compartir con los que no pudieron ingresar la noche de hoy. Esperamos para las próximas tener esta parte técnica superada, y poder aprovechar y poder interactuar con todos ustedes. Damos entonces esta bienvenida, de verdad, con la gratitud por estar aquí acompañándonos y responder a este llamado. Quiero iniciar con esa frase que de pronto estamos allí dadas estas circunstancias, y es encontrarnos sin estar cerca y reunirnos sin estar juntos. Y eso es lo que nos está permitiendo la virtualidad. Llevamos un año exactamente en este proceso, y a través de estas virtualidades, las clases, las reuniones, las escuelas de padres, los diferentes encuentros que vamos teniendo, nos permite precisamente encontrarnos sin estar cerca y reunirnos sin estar juntos. Por eso, vamos entonces a aprovechar este momento, y que podamos realmente tener una aproximación teórica, conceptual, y sobre todo práctica, a lo que hoy queremos compartir con ustedes como padres de familia. En ese orden, entonces, quiero decirles que muchos de ustedes ya me conocen, conocen el equipo de orientación escolar de la institución Consejo de Bello, pero también quizás muchos de los que están aquí presentes no hemos tenido la oportunidad de compartir, de saber qué es lo que hacemos y quiénes somos realmente. Entonces, ya como lo presentó don Javier en su introducción, mi nombre es Wilson Cañaveral, soy el psicólogo de la institución. Llevamos cerca de 10 años allí, estando, acompañando este proceso. Este año tenemos la oportunidad de también tener el apoyo de dos estudiantes de psicología ya próximos a graduarse. Entonces, van a estar allí también acompañando el proceso, y probablemente estén por allí también escuchando y participando de la reunión. En el desarrollo del proceso, del año académico, de todo este tiempo, ya sea en la alternancia o en la virtualidad, vamos a estar allí entonces compartiendo y dispuestos para todo este trabajo. También esperamos que pronto allí, ella es una instancia superior en Secretaría de Educación, podamos contar con la profesional de apoyo. Esa profesional, esa persona que acompaña las necesidades educativas de nuestros estudiantes y que sabemos que hay una población significativa en nuestra institución. Entonces, faltaría esa persona para tener el equipo de orientación de este año. Esperamos que tener una respuesta pronto frente a esa necesidad. Bien, entonces, ya con este preámbulo vamos entonces a tomar el tema que bien mencionaba don Javier, nuestro coordinador, frente a lo que es la Escuela de Padres. ¿Y por qué vamos a iniciar con esto? Y realmente la apertura a otros contenidos, a otras temáticas, a otras necesidades que vamos a ir atendiendo durante este año y desde esta área de la orientación escolar. Y es precisamente hablar de las escuelas de padres en su importancia y trascendencia en el desarrollo y en la educación emocional. Voy aquí a compartir pantalla para que podamos ver y seguir la presentación y un poco, pues, estamos allí pendientes. Muy bien. Entonces, tenemos nuestra Escuela de Padres. Sabemos que generalmente tenemos una o dos reuniones por semestre. Estamos convocando, este año nos estamos convocando por niveles, o sea, preescolar, primaria y hoy tenemos bachillerato. Entonces, vamos a ver cómo nos va con ello, pero la idea es que podamos darle cobertura a toda la comunidad educativa con diferentes temas, acordes a los procesos educativos, el nivel educativo en que estén nuestros hijos y la edad también. O sea, no es lo mismo hablar con un padre de familia que tiene su hijo en preescolar a uno que ya lo tiene en bachillerato, por allá en sexto, o por allá en once, próximo a graduarse, y que podamos trabajar. En ese contexto, entonces, darle la bienvenida a este espacio y a este tema en concreto, educación emocional. Aquí están los profes, y los profes son versados, son expertos en cada contenido que maneja, ¿cierto? Matemáticas, lenguaje, inglés, filosofía, religión, ética, física, química, eso. Y si nuestro hijo está allí en el colegio, es porque vemos que ese contenido, ese conocimiento es esencial para su formación, su crecimiento, su desarrollo y para su proyecto de vida. Pero paralelo a ello, papá, mamá y todos nosotros como comunidad educativa, no podemos dejar de lado también el otro contenido, el que tiene que ver con las emociones. En este caso, vamos a hablar de la educación emocional. Y como todo contenido, pues hay que ver el qué y el cómo, ¿cierto? El qué enseñamos, el qué es eso y el cómo lo vamos a ir orientando. A veces dejamos que la educación emocional se dé como por inercia o por experimentación o, bueno, como que eso se va dando ahí de una u otra manera. Y cuando nuestros hijos están crecidos, cuando nosotros ya estamos en estas etapas de nuestra vida, enfrentamos situaciones complejas a nivel emocional. Por eso es importante que hoy podamos hablar de esa educación emocional. Y como bien lo podemos decir, el manejo, el manejo de las emociones no es un asunto sencillo. Es una situación, es un aspecto complejo de manejar. O sea, nos cuesta manejar nuestras propias emociones. Imaginémonos ayudarle a otro, especialmente a nuestro hijo, a que realmente maneje, controle, canalice las emociones que tiene y que experimenta. Como no es sencillo, pues obviamente la tarea es que nos aproximemos de una manera práctica, de una manera elemental, a esos elementos, valga la redundancia, que nos van a permitir orientar a nuestros hijos en la educación emocional, en el manejo de sus emociones, a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo. Por eso hoy nuestro objetivo es brindar unas pautas, unas orientaciones muy precisas, muy concretas, para que eso que les vamos a dar desde acá, usted lo pueda poner allí en práctica con su hijo. No importa la que tenga, no es tarde. Ayer hablábamos con los de primaria, el martes hablábamos con los de preescolar. Ustedes me dicen, no, pero mi hijo ya tiene 15 años, ya se va a graduar, ya va a entrar a la universidad, bueno, como sea, o estos que están en sexto, en séptimo. No importa, desde ya, inclusive nosotros ya creciditos, maduros, como decimos, también tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Y para aprenderlas a manejar, tenemos que conocerlas. ¿Y por qué esto es importante de papá y mamá? Porque el manejo o la educación emocional va a tener una incidencia fundamental en nuestra salud y bienestar mental. Y eso cuando se va a ver? En cada momento de nuestra vida, en cada momento de la vida de nuestros hijos. Por eso es de valiosa importancia el contenido que hoy vamos a trabajar. Porque tiene una incidencia muy particular en la salud mental de cada uno de nosotros y obviamente en la de nuestros hijos como tal. Sabemos que en esta edad en que ellos encuentran, sus estados de ánimo son complejos, no son fáciles. A veces los diagnosticamos rápidamente desde el colegio, desde la misma casa, como bipolares. Hoy están contentos, mañana están aburridos, están tristes, no se les puede ni hablar, ¿cierto? Se alteran fácilmente, no saben qué es lo que quieren, no saben para dónde van. Y en esa dinámica vamos entrando todos en esa dinámica de ese adolescente. Entonces, esas emociones que viven nuestros hijos en esta etapa escolar del bachillerato, está allí reflejada. Vamos a ver cómo se manifiestan y cuáles son esas emociones y cómo nosotros como padres de familia, con ayuda del equipo docente del colegio, con ayuda del equipo de orientación escolar, podemos ayudarles a ellos. Van a ser rebeldes, van a ser reacios, van a decir, como dice la generalidad de las personas, yo no estoy loco, yo no necesito de esta ayuda, pero muy probablemente en la medida que usted lo identifique, va a saber orientar a su hijo en esa dinámica y vamos a poderlo trabajar. Por eso es importante que reconocer primero que manejar las emociones no es fácil. ¿Por qué? Porque es que se empiezan a articular tres elementos fundamentales, que son los pensamientos, los sentimientos, en este caso podríamos poner allí las emociones, y las acciones o los comportamientos, las conductas que vamos generando. Y para poder hablar de una buena educación emocional, de unos estados maduros a nivel emocional, es que esos tres procesos, los pensamientos, las emociones y las acciones, vayan en el mismo sentido, no estén en sentidos contrarios o dispersos. En una palabra más precisa, que esos tres procesos estén en un equilibrio, que tengamos que establecer ese equilibrio a nivel personal, pero que a nuestros hijos que están en esa etapa de desarrollo y crecimiento, pues tenemos que ayudarles a que establezcan ese equilibrio entre lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen. Y si así lo hacemos, obviamente va a haber una estabilidad, un equilibrio y un mejor manejo de esas emociones. ¿Cuál es la idea? Que podamos poner este saber en práctica, que no nos podemos poner él solo a nivel teórico, solo a nivel de que ya escuchamos al psicólogo del colegio y listo. De las emociones necesitaremos siempre. Las emociones hacen parte de la esencia humana, de hombres y mujeres. No es que cuando tengamos una edad determinada, entonces ya tenemos ese control de las emociones y ya estamos muy estables. En la medida que nos vayamos preparando, vamos a ir canalizando nuestras emociones. Las emociones siempre están. Y no hay emociones buenas ni malas, que es lo que vamos a realmente tratar de identificar hoy como elemento fundamental. Entonces, en este orden, vamos a identificar o vamos a dar claridad sobre unas ideas o unas pautas para formar un experto o una experta emocional. Esto es complejo de hablar de la experticia, ¿cierto? Las personas somos vulnerables, hoy podemos estar estables emocionalmente, pero mañana, por cualquier eventualidad, por cualquier circunstancia, podemos estar con otro estado de ánimo, con otra emocionalidad. Más en estos tiempos del COVID, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos que ha afectado mucho las relaciones intrafamiliares, la economía familiar, los roles familiares, esas dinámicas entre lo institucional y la familia, el colegio y la familia, el trabajo y la familia. Obviamente, los estados emocionales han estado afectados. Obviamente, muchos han sido resistentes y nos quedamos callados, decimos como decimos la mayoría, yo puedo, de estas algo, no necesito ayuda, ¿listo? Y empezamos a verlo desde allí. Pero es importante que esas ideas las rescatemos y tengamos las presentes. ¿Por qué? Porque de una u otra manera vamos a dar unos pasos donde usted papá y usted mamá va a poder manejar las emociones si a esta altura de nuestra vida no lo tenemos así. Pero si lo sabe hacer, va también a poder orientar a su hijo que está en bachillerato, que está en esa edad de los 11, 12 años, que está en esa edad de los 16, 17, quizá 18 años, y que necesita de esa orientación. Y si hay algún estudiante de bachillerato aquí que nos está escuchando, maravilloso, bienvenido también. Y qué bueno que también se lleve el mensaje y la posibilidad de irse preparando para esa educación emocional y un buen desempeño en la vida y en su proyecto de vida, de su dimensión emocional. ¿Y cuál es la idea? Que, como decíamos ahora, ese equilibrio entre lo que pensamos y sentimos. Por eso allí las dos figuritas del cerebro y el corazón. Esas dos partes se las tienen que llevar bien y tenemos que nosotros ser conscientes de ello y equilibrarlo. ¿Y dónde se va a ver ese equilibrio? En nuestro comportamiento, en nuestras acciones, en nuestro actuar, en nuestra conducta, en el lugar en que estemos, bajo las circunstancias que estemos, en la medida que podamos poder ir a conversar estas dos partes, el cerebro y el corazón, simbólicamente hablando, obviamente nuestro actuar, nuestra respuesta y en general nuestras emociones van a estar muy bien reflejadas y van a hablar bien de nosotros, obviamente. Entonces esos pasos, esas ideas, esas pautas, podemos resumirlas en siete. Esas siete son las que vamos hoy a identificar. Primer paso, primera idea, primer pauta. Es que, que podamos identificar, reconozcamos hoy cuáles son esas emociones básicas. Si estuviéramos en la presidencialidad, pues aquí podríamos preguntar y participar y decir, bueno, ¿cuáles son las emociones? Y fácilmente, fácilmente las podemos decir. Hay muchas, hay teorías que nos dicen que podemos tener más de treinta y seis emociones, ¿cierto? Más de treinta y seis. Pero aquí estamos hablando de las básicas, de esas que en la primera edad nuestra, hasta la adolescencia, empiezan a mostrarse y a manifestarse como tal. Esas emociones básicas están divididas en dos. Unas de aproximación y otras de defensa. Están dadas ahí. Las dos son válidas. Las dos las necesitamos. Las dos son propias al ser humano. Están ahí. No es que las aprendamos. Están ahí y es nosotros cómo vamos a ayudarle a nuestros hijos y a nosotros mismos que podamos realmente tener un buen manejo de ellas. Unas de aproximación porque de una u otra manera nos acercan a los demás. Y no solo a los demás, sino a las circunstancias, a las situaciones, a las eventualidades. Y otras de defensa que tienen más una categoría como de protección, ¿cierto? No tanto de rechazo, de estar en contra del otro o de las circunstancias, sino de que yo persona, yo hombre, yo mujer, cómo me paro o asumo lo que se está viviendo. Esas dos grupos, esas emociones básicas están dadas entonces de la siguiente manera. Trajimos estas figuritas, estas imágenes que nos van orientando un poco. Ustedes ya van deduciendo allí los posibles nombres. Y vamos a identificar entonces cuáles son esas emociones básicas. Ese es el primer paso, ¿cierto? Es la primera idea. ¿Cuáles son esas emociones básicas? Fácil de deducirlas allí, ¿cierto? Entonces la primera, la alegría. Esa es la emoción base por naturaleza. La tenemos allí. Y esa alegría tiene que ver con nuestra satisfacción personal. En la medida que yo esté satisfecho conmigo mismo, tengo... La alegría, profesor, ya, ¿sabes? En la medida que tengamos alegría, la emoción de la alegría, es porque hay una satisfacción personal. Una satisfacción personal en relación conmigo mismo, con los demás y con el entorno. Esas son tres instancias claves para todas las emociones, ¿cierto? Para todas las emociones. Conmigo mismo, con los demás y con el entorno. Y esa alegría tiene que ver con la satisfacción. ¿Qué involucra la alegría? Afiliación, vinculación, ¿sí? Por eso cuando nuestro equipo favorito gana, nos alegramos y nos sentimos y decimos ganamos, ¿cierto? Ganamos, ¿por qué? Porque la alegría me satisface, ¿cierto? Esa emoción de la satisfacción y me afilia, me vincula. Entonces es importante que lo tengamos. Todos la vivimos. Algunos tenemos que aprender también a manifestar esa alegría. Otra emoción que está allí es el amor. Trajimos esta imagen porque en la medida que crecemos, el amor lo erotizamos, ¿cierto? Lo ponemos en otra parte del cuerpo y entonces se va desvirtuando la emoción del amor, ¿cierto? Y más se materializa, se hace física y no debe ser así esa emoción. La emoción tiene que ver con el afecto y el apego, ¿cierto? Aquí de pronto lo simbolizamos con una relación padre-hija, pero está vinculado a todo tipo de relación, ¿cierto? No solamente desde la parte sexual o erótica, ni más. Es más, eso no lo deberíamos relacionar con las emociones. Por eso aquí es clave esa emoción del amor. ¿Y qué es lo que realmente simboliza o significa la emoción del amor? El afecto, el cariño, el apego. Y en ese orden, así como la alegría nos da la idea de afiliación, de vinculación, el amor, la emoción del amor nos da la idea de pertenencia, de lo que es mío y de quién soy yo. ¿A quién le pertenezco y quién me pertenece? Y no solo se refiere a personas, ¿cierto? Se refiere a cualquier cosa, volvemos a lo mismo, conmigo mismo, con las personas y con el entorno, ¿sí? Entonces ese amor tiene que ver con ese sentido de pertenencia, con eso que yo siento mío y de lo que yo me siento de él, ¿cierto? Obviamente una emoción estable, madura, sana, porque hay amores o hay emoción de amor enfermizo, que realmente pues hay una alteración también en esos estados emocionales. Y de este lado de la aproximación está la emoción de la sorpresa. Otros la llamamos o la llaman asombro, ¿cierto? Para mí, y un poco estudiando las emociones, esta emoción está como en la mitad, ¿cierto? Está como que ese es el vínculo entre las de aproximación y las de defensa. Es como neutra, porque esa sorpresa o ese asombro me puede permitir que me aproxime o que me aleje, o que me defienda, que me proteja, ¿cierto? Yo me puedo asombrar de una manera, lo voy a decir así en que no debe ser, de una manera positiva, y yo me puedo asombrar de una manera negativa, que me predispone, que me previene, o por el lado positivo, pues que me acerca al otro y me puede llevar a la alegría y al amor. Esa sorpresa, obviamente, tiene que ver con el asombro, ¿cierto? Porque no me lo esperaba, me da la alegría, me da el amor, o me da el malestar, me da el miedo, me da la rabia, que es el otro lado de las emociones. ¿A qué me lleva la sorpresa? A indagar, a buscar, a explorar, a conocer un poco más. ¿Será que sí? ¿Será que no? Por eso cuando nos dan un regalito y nos lo dan empacado, eso es una sorpresa. Y cuando nos lo dan empacado, esa sorpresa nos lleva a qué? A querer destaparlo, a saber qué es lo que hay ahí realmente. Eso es lo que pasa con nuestra emoción, de la sorpresa. Eso es lo que va pasando allí. Y del otro lado están estas otras cuatro figuras, que ya ustedes ahí también, pues lo pueden simbolizar fácilmente. Son conceptos que los trabajamos, pero vamos a estar identificándolos. Están estas cuatro. La primera de este lado, entonces, es el desagrado, ¿cierto? Ese desagrado, eso que con lo que no me apetece, con eso que para mí es, me produce asco, fastidio, repudio, ¿sí? Y de una u otra manera, nuestra, como lo muestra allí la imagen, lo que expresamos en nuestro rostro fácilmente refleja nuestra emoción. Y en este caso, la imagen nos muestra desagrado, asco, fastidio. ¿A qué conlleva esta emoción? Al rechazo, ¿cierto? Al tomar distancia, al alejarme, ¿sí? No estamos diciendo que de este lado las emociones son malas. Son las emociones. No hay emociones malas. No hay emociones, digámoslo, negativas. Solamente lo que realmente es malo, digámoslo así, es qué hacemos con esas emociones, ¿cierto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos con esas emociones? La emoción del desagrado tiene que ver con el asco, con el fastidio, con el rechazo, con el tomar distancia de eso que no me agrada. Luego viene la emoción del miedo, ¿cierto? Y el miedo es clave ahí. ¿Por qué? Porque es que el miedo lo necesitamos. Estas emociones son necesarias en el desarrollo de la personalidad, en la estabilidad emocional, en la estabilidad emocional de las personas. O sea, ahí es donde entra toda esta parte de la orientación. ¿Qué permite la emoción del miedo? Nos permite alejarnos del peligro, nos da un sentido de protección, de ser precavidos, de ser prudentes, de no involucrarnos en aquello que de pronto puede ser riesgoso para nosotros. En este sentido, el miedo es positivo, el miedo debe ser, la emoción del miedo debe estar en nosotros, debemos inculcarla y educarla en nuestros hijos. El sentido del miedo nos lleva a estar protegidos, a estar resguardados, a estar donde realmente cuidemos nuestra integridad, tanto física como psicológica, por decirlo de esta manera. Entonces, ahí vamos a ir viendo esas emociones y ahorita que veamos otras pautas también nos da. Otra emoción es la tristeza, ¿cierto? Y esa tristeza es clave en nuestra educación emocional. O sea, no importa si la persona está triste, ¿cierto? Porque así como siente alegría, pues también tiene derecho de sentir tristeza. Y esa tristeza se puede manifestar en el llanto, ¿sí? ¿Por qué? Y porque es importante la tristeza para la educación y el desarrollo emocional. Porque la tristeza se da frente al duelo, ¿cierto? Y es un duelo que permite sanar. Es una emoción que permite ir superando el dolor, la pérdida, el sufrimiento, ¿cierto? De una u otra manera, es una forma de ayudarnos a salir de ese momento que realmente nos produce dolor. Por eso es importante que a veces ciertos profesionales de la salud mental permiten y hacen un buen esfuerzo porque la persona llore, ¿cierto? Porque eso es sanar y lo hemos escuchado muchas veces seguramente. ¿Por qué? Porque esa tristeza, esa emoción de la tristeza, si se manifiesta, si se experimenta, hay una reposición, hay una reacomodación del estado emocional de la persona, ¿cierto? Y vuelve y retoma, vuelve e interioriza y de una u otra manera podemos decir que se estabiliza emocionalmente. Y por último está la emoción de la ira, ¿cierto? Llamada mal genio, llamada rabia y está ahí. ¿Qué es lo que pasa con esta ira? La emoción de la ira. La emoción de la ira está dada en el ser humano para afrontar, asumir y de una u otra manera superar los obstáculos, ¿cierto? Desafortunadamente se nos ha dicho que la ira es para confrontarnos con el otro, para atacar al otro, ¿sí? O violentar las cosas, los objetos. Pero realmente la emoción de la ira en nuestra estructura mental debe estar para que realmente asumamos una actitud, digámoslo así, de superar un obstáculo, de superar una barrera, de superar un impasse. Y por qué se cataloga así, porque nos lleva a la autodefensa, ¿cierto? O sea, con la ira yo me defiendo, ¿sí? En la medida que yo demuestro mal genio, como emoción, como emoción, no como hecho. Por eso es importante acá, la ira, el mal genio, la rabia, es una emoción que se debe manifestar. Y la ira es positiva, la ira debe ser. Si algo a mí no me parece, si algo con lo que yo no estoy de acuerdo, si yo me siento agredido o violentado, pues es normal que a mí, que a mi hijo le dé ira, ¿cierto? Si a mi hijo algo le da miedo, pues es normal que le dé miedo. Si a mi hijo algo le produce tristeza, pues es normal que le dé tristeza. Así como normal que sienta alegría. O sea, esto es lo que queremos hoy reflejar, que estas siete emociones, que son las básicas, realmente son fundamentales en el proceso de la educación emocional de nuestros hijos. Resumiendo esta diapositiva, no hay emociones malas, no hay emociones negativas, no hay emociones que no debamos de estas siete trabajar en nosotros o trabajar en nuestros hijos. Tenemos que educarlas, tenemos que permitir experimentarse, permitir manifestarse. La invitación es a eso, que empecemos a verlo. Muchos padres de familia educamos o nos educaron con que no seamos miedosos, que no le dé rabia, que no sea bobo, que cómo así que usted con tristeza, que o llorando por eso. Y nos han enfocado con eso y crecimos y por eso hoy tenemos muchas necesidades a nivel emocional y mucho motivo y consulta desde esa perspectiva. Entonces es importante que no veamos de estas siete emociones ninguna como que no debe ser. ¿Cierto? Todas tienen una causa y esa causa pues obviamente se va a manifestar en uno de estos efectos. Lo importante es que los otros pasos que vamos a ver estén allí bien conectados. Con la parte de encima duro. Bien, como hemos hablado de que la idea es que nuestra mente y nuestro corazón o nuestros pensamientos y sentimientos estén bien conectados y eso va a hablar de nuestra salud y bienestar mental. La figura nos lo va mostrando y para que eso esté bien conectado, ya tuvimos el primer paso de saber cuáles son las emociones. El segundo paso es reconocerlas, saber cuándo se manifiestan y cuál es la que realmente se está manifestando. ¿Cierto? Si se está manifestando de pronto una emoción, pensamos que es de ira, pero realmente es de miedo. ¿Cierto? O de pronto pensamos que es de alegría y resulta que es de miedo, digámoslo así también. Por eso escuchamos frases por allí que le dio una risa nerviosa. O sea, lo vemos como contento, pero nervioso a la vez. Pero realmente la emoción que puede haber ahí es el miedo. Por eso es importante el segundo paso, reconocerlas. ¿Y cómo aprendemos a reconocerlas? ¿Cómo podemos reconocerlas? Además de ya haberlas nombrado, es también ver cómo se manifiesta. Dónde se muestran en el cuerpo, sobre todo en el rostro. Si nos devolviéramos un poco en la diapositiva, vemos que esas emociones están representadas generalmente en la parte superior del cuerpo, el rostro. ¿Cierto? Sabemos si alguien está alegre, si le vemos el rostro. Sabemos si alguien está triste, si le vemos el rostro. Si alguien está de mal genio, si le vemos el rostro. Todo está en el rostro. O sea, el rostro generalmente canaliza la emoción. O sea, ahí se está reflejando. Por eso es importante que aprendamos a reconocerlas. ¿Cómo las vamos a identificar? A través de los gestos que la persona haga, que nuestro hijo, nuestra hija haga. De las acciones, de los comportamientos, de las actitudes, el de cómo se trate a sí mismo, a los demás y al entorno en el que se encuentra. Su habitación, la casa, si tiene la mascota con la mascota. Todo eso lo vamos allí nombrando. Y poder decirle el nombre correcto a la emoción que se está viendo. No somos profesionales, no somos psicólogos, no hasta ahora nos estamos aproximando a estos conceptos. Pero que de una u otra manera podamos reconocerlas, ¿cierto? Con un gesto, con una acción, con una actitud. Que nosotros podemos decir en la otra persona qué emoción está. Y que nosotros también podamos experimentar ese reconocerlas. ¿Qué emoción estoy experimentando? Siempre lo he dicho en esta charla. En estas charlas es de que, piense nada más hoy. Hoy usted se levantó a 4, 5 de la mañana o 6 de la mañana. Ya son las 7, 8 de la noche. Piense de esas 7 emociones, ¿cuáles experimentó hoy? Y fácilmente pudimos haber experimentado las 7. En diferentes momentos, con diferentes situaciones, con diferentes personas. Y piense, usted haga su recorrido allí mental. ¿Qué le dio hoy alegría? Hoy, ¿cómo experimentó la emoción del amor? Hoy, ¿qué le produjo asombro, sorpresa? ¿Qué le produjo, cierto? Desagrado, fastidio. ¿Qué le produjo tristeza? Algo pudo haber hecho ahí, ¿cierto? Eso no quiere decir, como decimos en el común, que somos bipolares, ¿cierto? Y que no estemos bien. No, las circunstancias están dadas y las emociones están ahí en nosotros. Están dadas. ¿Qué nos las detona? Lo que vayamos experimentando interna y externamente. Por eso es importante el tercer paso. No las cohibamos. Ni nosotros no las cohibamos, ni se las cohibamos a nuestros hijos, ¿cierto? No cohibirlas. ¿Qué quiere decir esto? Que permitamos que nuestros hijos y las personas y nosotros mismos experimentemos la emoción. Ojo, una cosa es experimentar, sentir la emoción y otra cosa es hacer, ¿cierto? Ciertas acciones que porque estoy de mal genio entonces quebré la ventana, quebré el vidrio de la ventana, que porque me dio rabia entonces le di un golpe. Eso es lo que no está bien. No cohibirlas es que se experimente. Si su hijo algo le dio rabia, deje que le dé rabia. Pero no vamos a dejar que haga lo que quiera porque le dio rabia. Que se sintió tristeza por algo, pues bueno, eso está ahí. Es difícil no permitir o no dejar que no sienta la tristeza, como no dejar que no sienta la alegría, que no sienta el asombro. Porque eso es como innato, eso es primario, eso es impulsivo, está ahí. No las cohibamos. A muchos de nosotros quizás nos educaron en ese sentido. Conviviéndonos, por ejemplo, el miedo. Y usted ya tiene 15 años y todavía duerme con la luz encendida. Qué miedoso. Pero si le da miedo, ¿qué vamos a hacer? Y ya tiene 15 años, ¿cómo lo vamos a orientar? Usted ya tiene 30, 40 años. ¿Y usted a qué le tiene miedo? Seguro que puede hacer una listica allí. ¿Qué le produce tristeza? ¿Qué le produce ira? ¿Cierto? ¿Qué le produce alegría? Y seguro que en cada una de las emociones usted va a tener una lista que le produce esa emoción. ¿Sí? Por eso es importante que sepamos transmitirle a nuestros hijos y a nosotros mismos esos mensajes que no le cohiban las emociones. Hasta frases sexistas podríamos decirlo así. Es que llorando parece una niña. El niño tiene derecho a experimentar, a experimentar y sentir la emoción de la tristeza y del llanto. Hay que dejarlo. Pero con frases como esas vamos educando emocionalmente de manera negativa a nuestros hijos. Y es que mire por lo que pone triste. Oreja bobada. Así es. Pero es ese punto. No las cohibamos. Ni no las cohibamos nosotros mismos. Cuarto punto. Canalizarlas. Y este es el resultado de no cohibirlas. ¿Cierto? No cohibirlas es que las siente y las experimenta. Pero canalizarlas es ayudarle a que, como la está sintiendo, no es que va a hacer lo que quiera. Finalmente, la rabia, la ira, la relacionamos con agresividad, con violencia y no es. Son dos cosas diferentes. La ira es la emoción. La agresividad, la violencia es la acción. Y eso es ahí donde lo canalizamos. Por más rabia, por más ira que yo sienta, que es la emoción, eso no me da la potestad, no me da el derecho a violentar o a agredir al otro. Y eso lo tiene que tener claro nuestro hijo. Lo tenemos que tener claro nosotros. Y es poderlo canalizar. Por ahí hay una frase muy sencilla y muy popular que dice, bueno, contemos hasta 10, contemos hasta 100, algunos tendremos que contar hasta 1000. Y esa es una manera, digámoslo así, muy coloquial de canalizar la emoción. ¿Cierto? De cómo controlarla, digámoslo más bien. Y que podamos realmente orientarnos hacia esa canalización de la emoción. Canalizarla no es reprimirla. Canalizarla no es esconderla. Canalizarla no es guardársela. Canalizarla es no cometer un acto o una acción que vaya en contra de sí mismo, de los demás o del lector. Sino que tenga una acción más positiva, ¿sí? Entonces algunos podemos decir, bueno, aquí antes de que nos pongamos a pelear, yo más bien voy a ir y voy a dar una vuelta de aquí por la cuadra, por decir algo. O me voy a encerrar un momento en la habitación o... Bueno, hay maneras de canalizarlas. Hay maneras positivas de canalizar la emoción. Por más rabia que sea, por más miedo que sea, por más tristeza, por más desagrado, por más alegría, por más amor, hay formas de canalizar esas emociones. Y un punto más es adaptarlas al entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que en esto sí tenemos que educar muy bien a nuestros hijos, educarnos nosotros. Y quizás es de lo que más hicieron con nosotros nuestros padres. Según donde estemos, nos vamos a comportar. Según como sean las circunstancias, van a ser nuestra manifestación de emoción. Entonces, adaptarlas al entorno quiere decir que nuestra emoción también se manifieste según las circunstancias y el ambiente en el que estamos. Si estamos en una clase virtual con el profe de matemáticas, con el de inglés, con el componente ambiental, con el componente lenguaje, con el componente numérico. Si estamos ahí, ¿cuál debe ser nuestro actual? ¿Qué emoción debe tener ahí? Sí, seguro que si le preguntamos a los profes, los profes van a ver, algunos muestran emoción de, ¿cierto? De desagrado, otra vez con este profe y esta clase, y lo muestran, ¿cierto? Entonces, ahí se refleja, o de alegría, o de cercanía, ¿sí? De sorpresa, según lo que vayamos viendo allí. Entonces, el adaptarlas al entorno refleja lo que decíamos antes, una educación emocional, un equilibrio. Está reflejando una madurez, ¿cierto? Un buen proceso educativo. ¿Por qué? Porque según donde estemos, nos vamos comportando. Si estoy en un evento solemne, en un evento de duelo, por decirlo de alguna manera, pues, ¿cómo nos debemos comportar allí? ¿Qué emoción hay allí en el ambiente? ¿Y cuál es la que yo debo tener? O si estoy en un ambiente, en un contexto de fiesta, de relajación, de buen ambiente, pues, ¿cuál es la emoción que debo tener ahí, sí? Imagínense que estemos en una fiesta, pero por ahí hay uno llorando, todo triste, todo con una pena y un dolor. Entonces, ¿cómo podemos combinar eso? Y otro elemento, otra pauta es reflexionar sobre ellas, sobre todo para con nuestros hijos. Este es un punto clave, todo es clave, pero reflexionar sobre las emociones con nuestros hijos es fundamental. ¿Por qué? Porque, como le permitimos que la manifieste, que la exteriorice, que la experimente, pues, es llevar a ese hijo a que piense en el antes, en el durante y el después de la emoción. ¿Cierto? ¿Cuál era el antes, cuál fue el durante y cuál es el después de esa emoción que manifestó? Cualquiera de las siete primarias que están allí. Para que él empiece a identificar las causas, el origen de esa emoción y en la medida que empiece a experimentar la causa, el origen, qué le motivó a esa emoción, él pueda reflexionar sobre ello y pueda tener un mejor desencadenamiento, una mejor canalización de esa emoción. Pero a veces reaccionamos y dejamos que nuestro hijo reaccione, no reflexionamos con él, no conversamos con él sobre esto y empieza a dar sed de allí. Y es sobre todas las emociones y eso por qué te alegró, ¿cierto? Eso por qué te hizo sentir ternura, cariño, amor. Eso por qué te sorprendió. Eso por qué te hizo dar rabia, ira, miedo. O sea, en la medida que podamos reflexionar con nuestros hijos y nosotros mismos sobre ello, vamos realmente a darle unas pautas para una estabilidad emocional. Y si así lo hacemos, obviamente las respuestas positivas van a tener otra manifestación y obviamente un mejor obra. Y el último paso que tenemos es desarrollar empatía. Desarrollar empatía, este concepto ya se ha trabajado, ustedes lo saben, está muy en el contexto, en el medio y es eso, estar en el lugar del otro. En este caso, esté en el lugar de su hijo. No importa la emoción que está experimentando su hijo. Esa emoción necesita ser atendida y para que usted como primera instancia la pueda atender, le pueda ayudar a su hijo, establezca empatía. Si la emoción es de miedo, exprésele que usted también siente miedo o que en esa edad también sintió miedo o que hay cosas que a usted le dan miedo, ¿cierto? O sea, decir que tenemos miedo, que sentimos miedo, que hay cosas que nos producen miedo, pues no está mal porque es una emoción propia de cada uno de nosotros. Es importante que esa empatía se dé para que ese hijo, esa hija vea que ese papá, esa mamá, pues también son en su condición humana y que pueden estar pasando por esas emociones de una u otra manera. La empatía es clave en eso, ¿cierto? Su historia, su vivencia de niño, de adolescente, de joven, de estudiante, de colegio, de trabajador, de todo eso es clave para que podamos realmente orientar a nuestros hijos. Por eso es importante que pensemos en estas cuatro ideas, en estas siete, perdón, en estas siete ideas, siete pautas de la educación emocional. Tengámoslas allí en cuenta porque si no, podamos a seguir siendo o quizás caigamos en este concepto que tenemos acá, ¿cierto? Y es ese concepto de padres o madres corta césped. Es ese papá y esa mamá que, sí, como lo dice el concepto, todo lo va cortando. De manera que va saliendo de una vez, ¿cierto? Todo lo poda, todo está ahí como en su estado a como le parece a él. El mejor concepto, el mejor sinónimo de este es que tendemos a proteger, a sobreproteger a nuestros hijos. Ya en esa adolescente, en esa preadolescencia y en esa juventud, en esos doce años en adelante, tendemos a proteger mucho a nuestros hijos. Sobre todo en estos tiempos, pues, que son críticos y que realmente tenemos que estar allí muy pendientes, muy alertes. Pero ese papá o esa mamá corta césped tiene que ver con ese papá o esa mamá que es sobreprotector. Y como dice allí, los padres y las madres sobreprotectoras saturan a los hijos y no les permiten que vivan sus propias experiencias. En este caso, que vivan sus propias emociones, que asuman las consecuencias de las emociones y de las acciones por esas emociones. Aquí, papá o mamá, he resaltado la palabra sobreprotector, ¿cierto? Porque el problema no es proteger a nuestros hijos, el problema es que los sobreprotegemos. Obviamente, ese concepto de sobreproteger, trabajarlo con un padre de familia, que da la vida por un hijo, pues, es complejo. Pero el problema no es, no estamos diciendo que no lo proteja. Hay que proteger a nuestros hijos, hay que proteger a nuestros seres queridos, hay que proteger nuestros intereses de una u otra manera. ¿Qué es queremos decir? Ojo con la sobreprotección. La teoría psicológica también nos dice, hace más daño, es menos beneficioso la sobreprotección que la falta de protección. Y el ejemplo es sencillo. ¿Por qué? Porque en la medida que usted sobreprotege a su hijo, no le está permitiendo que él mismo se desarrolle. No le está permitiendo que él mismo afronte sus circunstancias, sus consecuencias, su experiencia de vida. Pero cuando alguien no está ahí, no protege, no se le están dando las pautas, esa personita, en un buen proceso, digamoslo así, va a desarrollar sus propias estructuras, sus propios mecanismos, ¿cierto? Eso pues tiene sus procesos de acompañamiento y demás. Pero la idea papá, mamá, es que no caigamos en ese concepto de papá corta césped, que es más como ese papá sobreprotector. Sí, si protegemos a nuestros hijos, sin duda. Y en esta edad adolescente es cuando más tenemos que cuidar a nuestros hijos, ¿cierto? Cuidarlos, no sobrecuidarlos. ¿Por qué? Porque necesitan de nuestro acompañamiento. Es la estabilidad emocional, es la etapa en la estabilidad emocional. Y eso va a ser clave para su desarrollo futuro. Cuando nuestros hijos han recibido mucha sobreprotección o sobreprotección, vamos creando personitas incapaces de controlar sus emociones. Incapaces de tomar decisiones. Incapaces de identificar las emociones en sí y en los demás. Por eso es importante que nosotros como padres de familia reconozcamos cuál es nuestra actitud y cuál debe ser nuestra actitud. Ya para terminar, entonces reconozcamos como estos elementos, ¿cierto? Papá, mamá, para que le demos una buena educación a nuestros hijos. El colegio está dispuesto, el equipo de orientación estamos dispuestos a seguir orientando al respecto. Y para que un padre y una madre se considere bueno en esa educación emocional, cuatro pautas finales y terminamos, papás. No evitar las emociones negativas a sus hijos. Recuerden, aquí el concepto de negativas pues no aplica tanto. No hay emociones negativas. No hablamos de esas emociones de defensa. Esas cuatro emociones que las vemos como negativas, que son como malas, pero realmente no son malas. Ayudan mucho a la estabilidad emocional y a la educación emocional. Entonces esta pauta es no las evite. Si su hijo siente miedo, siente ira, siente tristeza, siente desagrado, pues permítale que lo siente. Siéntese con él, reflexione con él, no las evite, no las evite. Es más, la segunda pauta que tenemos acá es haga que las experimente. Aprendamos a orientar a nuestros hijos hacia las emociones negativas. Es preocupante cuando llega un chico, una chica o en general una persona y que diga, no, es que a mí nunca me da miedo. No, es que yo realmente soy muy estable y nada me da mal genio, ¿cierto? O yo no siento tristeza o a mí todo me agrada. Pues nada, cuando tenemos esas expresiones nos debemos preocupar. Por eso la invitación aquí, papá, es que si usted experimenta que su hijo no tiene esas emociones negativas, negativas, mal llamadas negativas, haga que se manifiesten, haga que él las experimente. La mejor manera que decimos es no le diga siempre sí. Permítase decirle no a si usted le pueda decir sí y a si usted quiera decirle sí. Dígale no. ¿Y qué va a pasar con ese hijo adolescente? Se va a frustrar, le va a dar mal genio, ¿cierto? Le va a dar vida, se va a poner triste, ¿sí? Pero usted, ¿qué está haciendo? Lo está preparando, lo está educando, le está dando pautas para que experimente la emoción y la sepa canalizar, la sepa manejar. Por eso es importante, papá, primero que no evitemos las negativas. Y si experimentamos que el hijo no las tiene, haga que las tenga. Eso suena como raro dicho por el psicólogo, ¿cierto? Pero así debe ser. Ahí vamos dando como las pautas. Cuarta, dejar que los niños experimenten sus propios errores. Más que sus propios errores, las consecuencias de sus acciones, ¿cierto? Si el niño se tenía que levantar para conectarse a la clase o para ir a la alternancia y no lo hizo y usted lo llamó, va a perder la nota, la profe no le va a recibir el trabajo, no le va a recibir la guía. Experimente eso, ¿cierto? Porque si le vamos a cubrir todas las faltas a ese hijo, cuando ya esté más crecidito, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar siempre ahí para cubrirle las faltas? No, permitamos que ellos asuman las consecuencias de sus propios errores, de sus propias acciones, que empiecen a ser responsables de sus emociones y de las consecuencias de las acciones de esas emociones. Y por último, obviamente, decirles esto, papá, demostrar cercanía con los hijos frente a esas emociones. Resumiendo en una palabra, la empatía, ¿cierto? No nos vayamos al otro extremo, que como mi hijo está enojado, entonces yo también me enojo, yo también me igualo. Él necesita de nuestra estabilidad emocional. Si no estamos preparados para eso, pues permítase también educarse emocionalmente para que podamos hacer un buen trabajo con nuestros hijos y poder orientarlos como debe ser. En ese orden, papá, mamá, podamos fortalecer este proceso de educación emocional con nuestros hijos. Que no solo sean buenos en matemáticas, en inglés, en castellano, en filosofía, no solamente que saquen buenas notas y buenos promedios y buenos resultados en las pruebas IPES, no. Que también podamos decir de él que sacó un buen promedio, y unas buenas notas en su rendimiento emocional, por decirlo de alguna manera. Esto es clave. ¿Por qué? Porque es que estos aspectos, estas emociones, van a estar con él por siempre. Van a estar con él toda su vida. Entonces, permitamos nosotros que realmente se eduquen, se orienten y se manejen de la mejor manera. Sobre todo en estos tiempos difíciles, críticos, que nos está tocando asumir y afrontar. Y sobre todo en la juventud, tenemos pues muchas incidencias y efectos de manera negativa, sobre todo a nivel de la emoción. Y ya, papás y mamás, para terminar, nuestra frase. Ustedes ya que son de bachillerato y los que llevan allí buen tiempo en el colegio, esta frase es la que nos identifica, es el emblogan de nosotros como padres de familia, como escuela de padres, es para tener buenos hijos hay que ser buenos padres. El colegio puede tener buenos profes, buenas profes, tener buenos procesos educativos. Pero realmente lo que a nosotros nos permite contar con buenos hijos es en la medida que nosotros seamos muy buenos padres. Y en eso estamos. Por eso las orientaciones, las capacitaciones, las escuelas y obviamente la asesoría individual. Papá, mamá, muchas gracias por su atención, su compañía, su estar aquí presente y también a ustedes, compañeros docentes y equipo directivo, por estar acompañándonos. Quedamos aquí unos minuticos para escuchar sugerencias, opiniones, observaciones e inquietudes también que podamos despejar. Muchas gracias nuevamente. Don Wilson, muchas gracias. Muy buena la charla. Fuimos elementos muy acertados. Esperamos, padres de familia, que cada uno de ustedes asimile esta serie de elementos que nos permitan desempeñarnos mejor como en ese rol de padres de familia. Recuerden que ser padres de familia ahora no es fácil. Está siendo muy difícil ser padres de familia. Pero en la medida que entre todos vamos aportando ideas y vamos asimilando esos elementos, la situación nos va a ir mejor. Todos los padres de familia hay que dar estos elementos que nos plantea don Wilson Cañaveral. Esperamos que les saquemos todo el provecho. Porque recordemos que en la medida en que nosotros vamos trascendiendo esa cultura que nos legaron nuestros padres, digamos, teniendo otra cultura y otra forma de educar. Entonces, así nuestros hijos van aprendiendo también su rol de un futuro. Entonces, quedamos atentos. Si alguno de ustedes tiene algo, nos levanta la mano. Si alguno tiene algo que decir a la escuela de padres, para darle la palabra. Don Robert. Don Robert nos está... ¿Quién pueda? Lo escuchamos, papá. ¿Quién es? Don Robert nos está levantando la mano. Tienes que activar el audio. Pues ya le di para que lo activara, pero... No sé. Sí, sí. Bueno, si algún otro papá... Doña Sandra. Buenas noches. No, primeramente, darle las gracias a Don Wilson. Un tema excelente. Supremamente excelente. De verdad que se queda uno como sin palabras. Porque yo creo que en este tiempo, todos los padres de familia estamos experimentando con nuestros hijos todas estas emociones. Y muchas veces uno se siente como confrontado y como sin salida. Hay dos cosas que me quedan para trabajarlas. Y una de ellas, cuando decía Don Wilson, es importante entender el porqué de las emociones de nuestros hijos. No dejarlos solos, sino ahondar mucho más en ellas y de pronto darnos cuenta del porqué las están viviendo. Y algo que también me quedó es, no olvidemos que también fuimos adolescentes, también tuvimos la edad de nuestros hijos, no nacimos siendo papás o mamás. Entonces, volver como a ese punto de recuperar cómo nos sentíamos y eso nos va a llevar a entender mucho más el cómo se sienten ahora nuestros hijos. Gracias, doña Sandra. Gracias. Muy valiosos aportes. ¿Quién más desea participar? Ahí, Javier, un poco complementando lo que dice doña Sandra y muchas gracias por su intervención. Y es importante. Y quiero resaltarte que no hay emociones malas, ¿cierto? No hay emociones malas. Lo que realmente es malo es la acción. Alguien muy feliz, muy alegre, muy contento, sale a hacer tiros al aire. Y una bala perdida, le dio a otro. ¿Y por qué está disparado? No, porque estaba muy contento. Yo estaba muy alegre. O sea, la emoción como tal no es lo que es malo. O sea, teóricamente tendríamos que decirlo así. Y desafortunadamente el común, ¿cierto? Y lo coloquial nos hacen ver cosas malas. O sea, malo tener ira, malo tener miedo, malo estar triste. Realmente no. Lo que es malo es la acción que puede desencadenar esa emoción. Muchas gracias, señora Sandra. Hay un hombre de mi que robó esto. Tiene la mano levantada y activa la mano. Natalia. Natalia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero que todo, pues, ofrecerles excusas que en este momento no puedo, pues, como activar el tema de la cámara. Segundo, darle las gracias, pues, por este tema tan importante que a nosotros como padres hoy nos sirve mucho para orientar a nuestros hijos. Y tengo una inquietud, y esa pregunta es para el psicólogo, ¿cómo permitirle a nuestros hijos que experimenten ese tema de la ira? Porque en ese momento, pues, yo pienso que nuestros jóvenes, esa es como la emoción que más prevalece en ellos. Les da rabia a todos. O sea, son unos seres difíciles que no permiten como que uno los oriente, ¿cierto? Entonces, todo el tiempo son llenos como de rabia, les da rabia a todos. Entonces, ¿cómo permitirles a ellos que experimenten esa emoción sin permitirles llegar como a esa acción? Muy bien, doña Natalia, gracias por la pregunta. Y precisamente en eso consiste la educación emocional, ¿cierto? No es que eduquemos nuestras emociones, sino las acciones que desencadenan esas emociones. Usted me está diciendo, y seguro que todos los padres aquí de hijos adolescentes de bachillerato han experimentado. Y quizás estos hijos experimentan más esas emociones del lado derecho, ¿cierto? La tristeza, el desagrado, el desgano, ¿cierto? No sé qué tanto el miedo, pero la ira sí, ¿cierto? Están dados allí. Entonces, ya lo están experimentando. Ellos ya están experimentando. Ahí es uno de allá de los punticos, no sé si ese era el cuatro, el cinco. Reflexionemos sobre ello. Doña Sandra lo decía ahora. Bueno, ¿qué es lo que te está produciendo rabia? ¿Por qué estás siempre de mal genio? O sea, llevas así desde enero. Bueno, estoy diciendo algo, ¿cierto? O sea, no se te puede decir nada porque ahí mismo te alteras. Pero saberlo hacer. Recuerden que estamos haciendo un proceso comunicacional. Estamos ayudando a canalizar. Ayudarle a entender a ese hijo. Y nosotros como padres reconocer cuál es la causa de ese malestar. En este caso, del mal genio. Pero a veces los padres nos desesperamos también. ¿Y cuál es nuestra reacción? Igual, mal genio, ¿cierto? Malas palabras, mala actitud, castigo, bueno, tal cosa. Entonces, doña Natalia y todos. En ese experimentar, obviamente, que nosotros con estos hijos, que ya están en otro proceso cognitivo, en otro desarrollo, ya tenemos una escuela de padres que, un tema que trabajábamos antes, de pronto lo podemos retomar aquí, no es lo mismo hablar con un chico de seis años, con uno de doce y con uno de dieciséis, ¿cierto? Y ahí empieza el tiene, el debe y el conviene, ¿cierto? No sé si alguno de ustedes lo recordó, que lo trabajamos alguna vez. Y con este chico adolescente y preadolescente, sexto, séptimo, es trabajar eso. La reflexión, el que pueda reconsiderar qué es lo que está experimentando. Y un poco nosotros cambiar nuestra actitud frente al mal genio de nuestros hijos, porque respondemos también con mal genio, ¿cierto? Sin saber la causa, sin saber el motivo. Y si nosotros hemos, por una decisión nuestra, provocado ese mal genio, recuerden que también está la pauta de llevar a nuestros hijos a experimentar esa emoción, una llamada negativa, también está en nosotros que así lo experimente, ¿cierto? La cuestión es estar muy atento de lo que hace. Entonces, mamá, doña Natalia y para todos, podamos estar muy atento de que la experimente, no neguemos que la experimente, y cuando digo que la experimente es que la sienta, que la viva, pero estar muy atento de lo que pueda hacer, ¿cierto? De lo que pueda hacer. Y ahí es donde entramos a orar desde la reflexión, la empatía y lo demás. Este es un proceso, eso no va a ser aquí, entonces ya ahorita a las nueve voy a trabajar, ¿no? Es un proceso que tenemos que prepararnos nosotros y obviamente ir preparando a nuestros hijos. Y ahí vamos acompañando también. Cualquier cosa, doña Natalia, con todo el gusto ya no hubiera el individuo. El micrófono, Javier. Doña Natalia, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por la claridad, ¿sí? Y nos da pie para reafirmar algo más. Recordemos que nuestros muchachos no están libres de sentir todas esas emociones. Eso queda claro, ¿sí? Que lo que debemos de hallar es cómo, qué reacción toma él frente a esas emociones. Yo siempre le he dicho en el colegio de muchachos, es decir, está bien que usted sienta rabia, pero no puede hacer eso que hizo porque sintió rabia, ¿sí? Porque nosotros los seres humanos, y hay una cosa que yo quería como plantear, es que nosotros los seres humanos somos dados a guardar las reacciones frente a las emociones. Y guardamos, y guardamos, y guardamos, y nosotros somos como un globo, de esos que inflan los muchachitos. Le echamos aire, si uno le echa aire a una bomba, y le echa aire, le echa aire, ¿qué pasa? Explota. Frente a las emociones, pues es lo mismo. Yo no tengo por qué guardar, guardar un sentimiento ahí, porque cuando un momento ha terminado voy a explotar. Entonces, es no tenerle miedo a esas emociones, es saber orientar esas emociones, y las reacciones. Porque un muchacho tiene rabia, quiebra pues toda la losa. Eso no es así. Está bien que tenga rabia, pero no tiene por qué reaccionarte a la mano. Mario. Bien, pues a Mario. Hola, buenas noches. Una cosita ahí cortica. Hay veces puede ser que, puede ser también que la rabia, o muchas otras expresiones, pues, ageradas, la depresión, ¿cierto? Una supuesta depresión. También sea un mecanismo de evasión, ¿cierto? De que no me llamen a preguntarme nada, que no me, ¿cierto? Que no me hablen, que no me... Hay que observar también cuando es un mecanismo de evasión, o de, sí, como de un muro, poner una barrera. Una barrera. Un obstáculo ahí para asumir otras cosas. Profe, qué buena esa precisión. Por eso era importante lo que decíamos allá en uno de los puntos, una de las pautas. Saber identificarlas, ¿cierto? Saberlas identificar. Y uno con... En este caso, los profes nos hacemos expertos en saber qué chico ahí, digámoslo así, nos está manipulando con la emoción, ¿cierto? Y nosotros como padres de familia también desarrollamos. O sea, usted lleva más tiempo con su hijo que nosotros con él como estudiante. Entonces, es importante esa clave que nos da el profe Mario, también identificarlas, ¿cierto? Que no sea un mecanismo de escape, de evasión, a asumir otras cosas que realmente tienen que ver con su responsabilidad y compromiso. Muy bien. Gracias, profe Mario. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Excelente. Excelente. Eso es lo que se hace. Y yo en este caso me tengo mucho... Y sobre todo ahí entendamos una cosa, que es que los muchachos tienden a manipular mucho al papá o a la mamá. Ah, sí. Entonces, cuando no se les aceptan las cosas, ellos asumen unas reacciones que no deben de ser. Pidió permiso para que lo dejen salir. No lo dejaron salir, entonces se enoja. Ah, bueno. Elójese, pero no lo dejo salir. ¿Cierto? Así de sencillo. Muy bien, ejemplo, don Javier. Excelente. Y el papá, por no dejar que él se enoje, entonces, bueno, le concede. Y ya, entonces, esos roles y esos manejos de autoridad se van cambiando. Y es un poco la pauta que nos está dando el profe Mario. Y excelente esa parte, considerémoslo desde allí. Listo, bueno. Bueno, papás, sí, muchas gracias por su participación en la Escuela de Padres. A los profesores reiterales también este agradecimiento. Y recuerden, lo que nuestro compañero Wilson Cañabral siempre nos dice. Sí, para tener buenos hijos, tendremos que tener buenos padres. Sí, entonces, vamos a seguir con ese rol de buenos padres para que tengamos muy buenos hijos. Entonces, feliz noche para todos. Y ahí quedamos pendientes de otra semana. Bueno, recordarles, esta charla quedó grabada. Entonces, desafortunadamente no pudieron ingresar muchos padres de familia. Solamente hubo posibilidad de 100. Pero podemos correr la voz, profes, en el grupo, si es posible, en sus respectivos grupos. Que la Escuela de Padres de hoy de bachillerato va a estar grabada o va a aparecer allá. Bueno, mira cómo le dicen ustedes, allá en la nube. Bueno, pueden acceder a ella ya los padres y los chicos. Listo. Muchas gracias, un abrazo, cuídense mucho y estamos en contacto. A luego. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, que estén bien.